diálogo con autores hola amigas y amigos bienvenidos a esta primera cápsula de su espacio diálogo con autores mi nombre es marbella espinoza y seré la entrevistadora de este segmento el primer invitado del día de hoy es el profesor salomón barresueta hunda él es ingeniero agrónomo por la universidad técnica de machala es máster en gerencia empresarial agropecuario es doctor en investigación agraria y forestal por la universidad de la coruña españa 2018 es profesor titular desde el año 2015 hasta la actualidad en la facultad de ciencias agropecuarias en las asignaturas de proyectos pecuarios y protección de cultivos tiene más de 25 artículos publicados en corriente regional y 5 en corriente principal ha escrito un libro y dos capítulos de libros tiene tres proyectos de investigación culminados más de 20 ponencias en congresos internacionales en españa brasil y argentina ha sido ganador de una beca postdoctoral por la fundación carolina para el periodo 2020 tiene varios reconocimientos en investigación y docencia universitaria entre los años 2017 al 2020 sus inicios profesionales fueron en agro calidad en el ex servicio ecuatoriano de sanidad agropecuaria como inspector fitosanitario en el año 2001 donde ocupó varios cargos hasta ser inspector provincial en el año 2013 ha sido profesor universitario desde el año 2013 y es consultor privado en proyectos de inversión agropecuaria e investigación profesor bienvenido gracias por esta oportunidad esta apertura que me da la dirección de investigación para poder conversar sobre temas relacionados con la que es publicación elaboración de libros artículos y demás muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación doctor coméntenos aquí cómo fueron sus comienzos en la escritura académica bueno fueron muy difíciles pensé que experiencia profesional y con unos cuantos años que llevaba en la docencia se me iba a ser fácil pues no el proceso fue muy complicado tengo que reconocer aquí la gran ayuda que recibimos en el año 2015-16 por parte de la dirección de investigación cuando comenzaron cuando comenzamos con el proceso de publicar diferentes libros se contrataron expertos internacionales que nos hacían de revisor pues la primera revisión al principio me sentí me dio mucha pena prácticamente todo el texto no lo habían corregido pero bueno aprendí aprendí muchísimo de esas revisiones luego en la posterior comencé a publicar en revistas como les dije corriente regional algunas publicaciones fueron rechazadas otras asimismo vendían con muchos cambios pero todo este proceso que transcurrió especialmente del 2016 hasta la actualidad pues ha sido muy enriquecedor en mis últimas publicaciones se me ha hecho un poco más cómodo escribir mi principal problema era que yo perdía perdía el contexto de la los trabajos o sea tenía ideas resultados muy vagas dentro del texto había mucha ambigüedad al escribir y todas esas cuestiones los revisores pues me ponían ponían en apuros porque la revisión tenía que hacerlo en menos de una semana pero así fueron los inicios un poquito complicados al principio. Profesor Salomón vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en diálogo con autores en la plataforma dirección de investigación presentamos investigación en cifras grupos de investigación semilleros de investigación entre otros diferentes servicios y productos que brinda la dirección además conoceremos más sobre el reconocimiento a la investigación el directorio de los investigadores de los investigadores y diferentes eventos que se organizan en el año te invitamos a seguir nuestras redes sociales en facebook como centro de investigaciones en instagram como arrobainvestigaciones.utmach dirección de investigación utmach continuamos con el segmento diálogo con autores ¿Hace cuánto tiempo fue más o menos que usted inició en esta aventura? 2015 2016 cuando inicié bueno en ese año 2015 inicié mi etapa doctoral entonces dentro del doctorado pues lo principal es la tesis y esa tesis hay que escribir tus hallazgos tienes que publicarlos ya sea en capítulos de libros de libros publicaciones al principio regional luego pues publicaciones ya de cuartel 1, cuartel 2 entonces 2015 2016 se puede decir que es el año cuando yo inicié ya mis publicaciones bueno se puede decir que usted tiene ya bastantes años de experiencia y también nos gustaría saber en qué convocatorias de la editorial Udmach usted ha participado y cómo ha sido esa experiencia bueno la primera convocatoria si no me equivoco fue 2015 luego la segunda convocatoria 2017-18 con redes si no me equivoco y en las actuales convocatorias bueno no participé en el año 2020 motivo de que tenía proyectos de investigación que me faltaba concluir bueno ahora están concluidos estoy iniciando una nueva etapa nuevos proyectos y en esta convocatoria 2021 pues pienso participar con el producto de las investigaciones como te dije de mis proyectos concluidos ¿no? tratar de expresar en un libro o mostrar en un libro o capítulos del libro conocimiento adquirido lo investigado y que sirva de aporte para la sociedad ¿y cómo ha sido esa experiencia? ¿ha sido complicada? ¿ha sido enriquecedora? bueno, muy enriquecedora tanto así que la mayoría de mis alumnos me buscan y me dicen que sea su director de tesis incluso algunos ni siquiera soy su director y me dicen doctor denme unos minutos, revisen mi texto especialmente ayúdenme con la discusión aquí incluso he participado yo en algunos talleres, he participado en... he sido invitado a parte del departamento de investigación por parte del departamento de educación continua a dar charlas, a dar cursos de investigación y algo pues ahí pues muestro mis experiencias en la escritura académica como digo, aún siento que me falta mucho por aprender pero lo que he aprendido hasta ahora trato de demostrarlo, de enseñar a la futura generación, no solamente a alumnos sino también compañeros como digo, muy enriquecedor, al principio muy complicado pero... ahora estamos, dándole día a día aprendiendo cosas nuevas es muy interesante todo esto que nos comenta doctor y de toda su experiencia ¿qué mensaje de motivación le puede dar a sus estudiantes? bueno, yo les digo, no se queden solo con su título de peregrado lo sigan, sus experiencias profesionales para los que ya son profesionales y me están viendo traten de escribir pueden retornar a la universidad con algún posgrado de los que se están abriendo actualmente o simplemente si tienen su experiencia profesional creo que pueden recurrir a nosotros, a sus ex profesores si quieren que ese conocimiento sea publicado pues podemos trabajar en conjunto muchos de mis estudiantes trabajan en importantes instituciones privadas y bueno, y otras instituciones públicas que creo que sería bien que todos esos todos esos trabajos, investigaciones, experiencias de la vida sea publicado en un documento para luego ser difundido muchas gracias profesor por la entrevista, ha sido un placer tenerlo en este espacio gracias a ustedes y bueno, cuenten conmigo para próximas entrevistas o proyectos dentro en el marco de la investigación y del desarrollo académico de la universidad gracias Diálogo con autores Dirección de investigación UDMACH ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!